Una serie de confusiones ha provocado a los adultos mayores y conductores del transporte público mayor, luego que usuarios hicieran saber a este medio de comunicación que no todas las líneas de microbuses estaban adheridas a este beneficio, que consiste en rebajar el 50% de la tarifa, mientras que el otro 50% es subsidiado por el Estado. Cabe recordar que en regiones los usuarios solo deben presentar su cédula de identidad al conductor del transporte público, quien aplicará el descuento al pasaje. De inmediato salió a aclarar el tema del Seremi de Transportes Nicolás Céspedes, quien fue muy claro al señalar que todas las líneas de los microbuses del transporte público, urbano y rural, deben considerar el 50% de la rebaja de tarifa a todos los adultos mayores de 65 años de edad. De lo contrario, dijo, deben realizar la denuncia correspondiente. Frente a las consultas que han realizado respecto al beneficio de la rebaja de la tarifa a los adultos mayores, quiero aclarar que no es una licitación, no es solo para algunos buses, sino que es un beneficio transversal para todos los buses urbanos y rurales. Que quede claro en el término en que se aplica el beneficio, dado que hemos recibido durante el día algunos reclamos en nuestras redes sociales, respecto a que algunos choferes han explicado a algunos adultos mayores que la línea de ellos no está dentro de este beneficio y por ley son todos los buses urbanos y rurales, por lo menos en la provincia de Osorno. Así que, ojo ahí con el beneficio que tiene que ser aplicado por ley a todos los adultos mayores sobre 65 años. El beneficio implica una inversión anual que supera los 90.000 millones de pesos. La rebaja tarifaria se aplica desde el pasado 1 de julio en más de 31.000 buses a lo largo de todo el país incluidos. Por ejemplo, los buses urbanos y rurales, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia del adulto mayor. ¡Gracias!